¡Hola! Y bienvenidos a la primerísima, primer batalla de Frisbee. La batalla va a pasar de dos partes clasificatorias para la grandísima, grandísima final. La primera parte va a ser marearse, marearse, marearse las diez vueltas. Intentar tirar el Frisbee que quede más cerca de Juan Martín, mi primo, va a ser el que más puntos sumará. Segunda parte va a ser una carrera de obstáculos. Difícil, que de menor tiempo va a sumar más puntos. La batalla final va a ser el que tire la botella más rápido. Veamos quién gana. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de momentos más decisivos, que estamos tratando de saber, según el jurado, quién va a ganar. ¿Hay una disputa entre si fue Maxi o Maximiliano? Cinco. ¡Expectante! ¡12,95! ¡Juanjo, Juanjo! ¿Cómo te sentís? ¡Very hard! ¡10! ¡11! ¡Ganó Juanjo! ¡Ganó Juanjo! ¡Vamos! ¡Ganó! ¡Ganó Juanjo! Después de la primera ronda, quedamos así. Coti última con 10 puntos. Joante último con 20 puntos. Maite tercera con 30 puntos. Maxi segundo con 40 puntos. Y Juanjo primero con 50 puntos. Pasemos a la segunda ronda. Empieza en 3, 2, 1, ya. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Entró! ¡Water Flip! ¡Vale! ¡Vale gato! ¡Va! ¡Vinco! ¡Ay, boludo! ¡Jajaja! ¡Bien! El récord a superar es 29, 0, con 81. ¡Va en 3, 2, 1! ¡Empezó ya! ¡Recibe el pase! ¡Ay, dale, va, va, va! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Así, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! Vamos gente, se puede Allá Recibe, go Tira Dale, dale, dale Pasa abajo Vale, vale, vale 4 kilómetros Eso, va Vamos, hasta abajo, tranquilo 3, 2, 1 1 Ahí ¡Ahí! ¿Más pronto? Salen 3, 2, 1 ¡Dale, dale, boludo! ¡Ahhh! ¡Le gano, boludo! Y la ronda clasificatoria finalizó Y los rankeos finales quedaron así Coty quinta con 30 puntos Maite cuarta con 40 puntos Yo quedé tercero con 50 puntos Y los grandes finalistas con 90 puntos cada uno Maxi y Juanjo La gran finale llegó Maxi Maxi Versus Juanjo Lo menos esperado Bueno, acá Maxi le rompió el récord a Juanjo En la carrera de obstáculos Y ahora la gran final Desde acá Bueno, Juanjo ganó el primero, es verdad Primero acá Hasta allá Ahí Ahí Eso Esa es la botella El primero que la tire Será el campeón de la gran batalla La gran final Corre, money, corre, money Se va, no para allá, se va Ay, no para allá Ay, no para allá Ay, no para allá Ay, no para allá Ay, qué ludo Bueno chicos, terminamos la primera batalla Acá en Paisandú Ganó Maxi Felicitaciones a Maxi Pronto más videos, muchos más videos Se vienen nuevas secciones del canal Así que, suscríbanse Y compártanlo con todos sus amigos Vamos, chao Si te gustó el video Por favor, dale a like Compartir con tus amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!